En el 2011 decido grabarme por primera vez desde un micrófono Ya que llevaba un par de años, como los dos quizás, escribiendo, tirando freestyles Haciendo buenos coros, la verdad buenos coros Le hablé a mi homeboy Sonic y le dije, ¿sabes qué? No me importa si me gasto unos 500 dólares, vamos a grabar un par de canciones, un par de estudios Vamos a aprender y voy a ver, de ahí voy a ser un productor Los fuimos, los fuimos a un par de estudios, me grabé tres, cuatro canciones aquí, cuatro canciones allá Luego me comenzaron a caer unas par de llamadas, un par de conectes, bichos en YouTube Ahí apoyándome, yo también los apoyaba y todo Hicimos un par de rolas, pero en realidad nada serio Pero lo que sí me di cuenta, es que me faltaba mucho por aprender Pero eso quedó en el pasado, ¿me entendés? Will G Will G, hace el comeback, viene a mi por hora Pasan los meses como horas, muchos amigos, pero ningunos de dólar Todos van en cora, con actitudes negativas, inadecuadas, estomaje les encula Y contra la ley, pitarse el cuerpo, historias lamentosas, llaman la atención equivocada Terminan detrás de las rejas con las caras cortadas O en las cuadras con sus vidas apagadas De tapa de la bala y las pandillas, no me dieron nada Triste ver un homie, pagando una condena detrás de las rejas Sabiendo que la luz del sol a su vista no se acerca Por eso me mantengo en la bóveda secreta Tratando de entonar estas notas perfectas Pero no me pude quedar Quieto por mucho tiempo Tengo que decir lo que siento Volar con el viento Ya que mucha música barata Podrida está sonando Entre las esquinas la música real Sigue escondida Darte de las buenas rimas Ya nadie las practica Es muy fácil decirte Fuck you Me vale verga Que mierda Pérez de vocabularios de hembra Un este verdadero Nunca se limita Un este verdadero Multiplica, purifica Por eso yo vengo imparable Muy dominable Con barras que pesan Detrás de gigante Tengo ambiciones pero son de inmigrantes Con paso firme Dentro inagotable En la oscuridad de la sociedad A los sajones ellos son educados Y muy adinerados Te hacen sentir inferior y raro Pero ellos son los bastardos Asesinos silenciosos peligrosos Asesinos silenciosos peligrosos Asesinos silenciosos peligrosos Asesinos silenciosos peligrosos La sociedad secreta eliminaron Amater Luther King, John F. Kennedy Y a Tupac Shiger Por dar un mensaje de bien para el pueblo Lucharon por sus derechos Por eso yo camino sin chaleco Si el gobierno dispara Pues yo pongo el pecho Decirle a los hijos de mis hijos Que lo hago por mi pueblo Y lo hago por mi pueblo Yo lo hago por tu pueblo Lo hago, lo hago, lo hago Porque quiero y es mi sueño Yo las pauto Porque quiero Yo pauso Cuando quiero Y lo hago por mi pueblo Yo lo hago por tu pueblo El futuro Genio 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 Genio